Siempre, y que bueno, como también algún migrante nos comentaba de que bueno, hay de todo en esta caravana, como en todo, como en la sociedad, pero bueno, aquí la verdad es que todos buscan un sueño, que es el sueño americano, y solamente van a pasar por unos días en este lugar, o horas, y de ahí se van a mover, porque su meta es llegar a los Estados Unidos. Aquí vemos que mucha gente les ha apoyado con ropa, con sandalias, con zapatos, aquí vemos a una familia que sigue llegando con sus niños, con sus niñas, aquí vemos a muchos jóvenes también que van por el sueño americano, como muchos mexicanos, como sobre todo de las comunidades indígenas, que igual, bueno, yo que soy de Oaxaca, bueno, igual mi comunidad, pues hay mucha gente que se va a los Estados Unidos, igual, pues igual es bien difícil y que también, pues cualquier apoyo, por mínimo que sea, pues cuenta mucho, se valora mucho, porque bueno, cuando no tienes nada, por un poco es suficiente para poder alivianar tu situación. Y aquí vemos que, bueno, estas escaleras llevan a la entrada al estadio, es el Estadio Palillo, Palillo Martínez, aquí en Ciudad Deportiva. Aquí vemos un grupo de emigrantes, bueno, aquí vemos otro grupo que está formado. Un grupo de emigrantes, bueno, aquí vemos el Police shutup, como en Ciudad Deportiva. Aquí aquí se supone que en este punto les están apoyando con cobijas para, bueno, para pasar esta noche aquí en el estadio. Aquí vemos a muchos jóvenes, la mayoría de ellos son jóvenes que van por el sueño americano. Gracias. Bueno, les volvemos a recordar que están, muchos, estamos aquí en Magdalena, Michuca, y aquí los migrantes van a pasar esta noche aquí en la Ciudad de México. Ellos vienen de la vacina de Guadalupe, que bueno, ahí no los dejaron quedarse. Bueno, entonces aquí en este estadio ubicado en Ciudad Deportiva, van a pasar la noche. Y bueno, la verdad es que hay mucho apoyo por parte de los mexicanos. Aquí hay otro grupo de migrantes que, bueno, que recibió apoyo con vestimenta por parte de los mexicanos. No tienen mucho la cruzada, pero bueno, ellos lo valoran. Realmente reconocen el aprecio, aprecian la solidaridad del pueblo mexicano. Aquí les llevan desde pantalones, camisas, plateras, cobijos, pañales para los niños, víveres, pues para hacer mejor la situación. Ya que no es tan sencillo, pero bueno, un poco de ayuda, pues ayuda bastante. Bueno, vamos a cortar la transmisión de estos momentos. Estamos aquí en Ciudad Deportiva.